Voy a leer un concepto de predicación expositiva que nos comparte el autor Ramesh Richard. Hay un libro de predicación expositiva que se llama Siete pasos para la predicación expositiva de este autor Ramesh Richard. Es muy bueno, es muy bueno. Pero gran parte de lo que estamos viendo en este taller tiene que ver con lo que está ocurriendo. Él pone este concepto de predicación expositiva. Él dice, la predicación expositiva es la contemporización. Cuando lo leamos, tal vez al inicio para muchos parece un poco complicado, pero vamos a ir desmenuzando este concepto. La predicación expositiva es la contemporización de la proposición central de un texto bíblico. Que se deriva de métodos de interpretación adecuados y que se declara a través de medios de comunicación efectivos para informar la mente, instruir el corazón e influir en la conducta para la vida. Vamos desmenuzando un poquito este concepto. La predicación expositiva es la contemporización de la proposición central de un texto bíblico. Tiene que ver con la idea central. Cada texto bíblico que nosotros vayamos a estudiar tiene una idea central. Una idea que es que el autor quiso comunicar a sus lectores originales. Y esa idea central es la que tenemos que, dice aquí, contemporarizarla, o sea, pasarla a nuestro tiempo. Lo que el autor quiso decir en su tiempo, nuestro deber, nuestra misión ahora es contemporarizar, como dice el concepto, o traerla a nuestro tiempo. Y este proceso dice que se lo hace a través de métodos de interpretación adecuados. Ya que nosotros sabemos que a veces a la Biblia se le puede hacer decir lo que nosotros queremos que diga. Entonces, por eso, estos métodos de interpretación adecuados, lo que en ciencias bíblicas se conoce como la hermenéutica o la exégesis, son básicos, ¿no? Estos métodos de interpretación tenemos que conocer para saber que nuestro mensaje realmente está de acuerdo a lo que dice el texto bíblico, ¿no? Bien. Y lo último, siguiendo con el concepto de la predicación expositiva, ¿no? Decía, la predicación expositiva es la contemporánea de la producción central de un texto bíblico que se deriva de métodos de interpretación adecuados. Ya vimos todo eso. Y al final dice, y que se declara a través de medios de comunicación efectivos. Aquí también vamos a hablar un poquito después de cómo hacerlo, cómo comunicarlo, cómo hablar en público un poco, ¿no? Hay que también saber cómo hacerlo. Y al final nos dice que el propósito de la predicación expositiva es informar la mente, o sea, dar información a la mente de las personas que nos escuchan. Pero no solo eso, sino también instruir el corazón. Es decir, la información que nosotros damos tiene que, de alguna forma, también cambiar el corazón de las personas y influir en la conducta para la piedad. Es decir, si nuestra predicación no está influyendo en la conducta, en lo que tienen que hacer las personas, pues tampoco está sirviendo de mucho, porque tiene que orientarse a esas tres áreas, ¿no? A la mente, al corazón y a la voluntad. Todos los seres humanos somos eso, pensamientos, emociones y voluntad. Y la predicación de la palabra de Dios tiene que llegar a estas tres áreas, a la mente, al corazón y a la voluntad de nuestras personas.